Bueno esto en invierno es ideal porque te levantas y no tenias ganas de mojarte la cara para sacarte las lagañas. Ahora te la sacas vos con la manito y te haces el redondel y despues tapas las cejas, en mi caso es dificil porque tengo muchas. Pero suponemos que queda ahí. Gracias por ver el video.